Yo vengo de la fotografía de naturaleza, mi especialidad es esa, es lo que realmente me gusta hacer y fui convocado por la licenciada Romina Graff, la licenciada Tarnovsky, gente de Puerto Rico, del equipo APS, Atención Primaria de la Salud, digo, en un momento donde estaban organizando la actividad para el 25 de noviembre, que es el Día Internacional por la No Violencia y me dijeron, me largaron el desafío de hacer una muestra o algo relacionado a la violencia de género. Como no es mi tema, digo, vale contar esto, dije, voy a investigar a ver de qué se trata bien esto, conozco lo básico, lo que conoce la mayoría de la gente creo, pero desde lo fotográfico medio que no tenía mucha idea, entonces me puse a investigar, acepté el desafío y logramos con un equipo de profesionales, es decir, con el conocimiento que ellos tienen del tema, conocimiento técnico, más, todo el trabajo de maquillaje que hizo la licenciada en artes Gaby Roldán, quitó un equipo de producción donde hubo diseño gráfico, un diseño gráfico también de Aristóbulo del Valle, digitalización de imágenes y el gran aporte de gente de Puerto Rico que se prestó para trabajar, digamos, como modelo, logramos esto, una muestra que como bien vos decías, logra sensibilizar o pretende al menos sensibilizar a la gente a través de las imágenes que reflejan lo que lamentablemente existe en nuestra sociedad. Y para mí en lo personal un gran desafío abordar la fotografía, es decir, aplicar lo que normalmente hago con la naturaleza, desde lo social que sea ser, en un tema que además es muy sensible, pues no es fácil meterse en el tema, sí, estar fotografiando una situación que sabés que existe, que es real, pero ahí la estamos armando. Realmente creo que esta es una muestra fotográfica, una de las pocas muestras fotográficas donde no hay un nombre, digamos, donde es realmente un equipo muy bueno que genera este tipo de sensibilidad a través, sí, de la fotografía que me encargaba de hacerla yo. ¿Te sentís comprometido y en esta propuesta nueva que te da la fotografía de meterte en este mundo que era poco menos que desconocido para muchos de nosotros? Sí, la verdad que no dejo de agradecer a las licenciadas que me invitaron a participar porque era un tema que en realidad no pensé que abordaría y claro que sensibiliza, o sea, más allá de lo que yo sé hacer con la fotografía, investigar, involucrarme, soy un defensor nato de los derechos humanos y hay que desterrar todo tipo de violencia, de género, de lo que fuere en nuestra sociedad, entonces logramos lo que siempre estamos buscando, es decir, vivir en un mundo más sensible, mejor y que realmente haya una valoración fundamentalmente hacia la mujer, que es la mujer siempre sostuve, de donde nosotros todos venimos es la base de la sociedad, sin las mujeres, el rol que tiene la mujer en nuestra sociedad es importantísimo y nosotros como hombres debemos sin duda agradecer cada día lo que hacen como madres, como compañeras, como esposas, porque son realmente el eje de una sociedad que ojalá se dé cuenta que hay que respetarla plenamente.